Esta alabanza dice, hablemos del Señor Jesús. Hablamos del Señor Jesús y digamos que Él nos ama. Tu vida dio por cada uno, su grande amor y paz son de ser. Hablamos del Señor Jesús y digamos que Él nos ama. Tu vida dio por cada uno, su grande amor y paz son de ser. Su grande amor y paz son de ser. Hermano, obedece. Pueblo, obedece. Que nos queda poco tiempo y la tarea cumplida debe ser. Y el pago les puede servirá. Hermanos, obedece. Pueblo, obedece. Que nos queda poco tiempo y la tarea cumplida debe ser. Y el pago les puede servirá. Así dice que, oh, paz. Cuando llegues tú a mi reino, una corona de vida te daré. Y un hogar que nadie conoció. Así dice que, oh, paz. Cuando llegues tú a mi reino, una corona de vida te daré. Y un hogar que nadie conoció. Hermanos, obedece. Pueblo, obedece. Que nos queda poco tiempo y la tarea cumplida debe ser. Y el pago les puede recibirá. Hermanos, obedece. Pueblo, obedece. Pueblo, obedece. Pueblo, obedece. Que nos queda poco tiempo y la tarea cumplida debe ser. Y el pago les puede recibirá. Y el pago les puede recibirá. Y el pago les puede recibirá.